Y se va a morir en medio de una buena pena Porque soy amante, me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que te dio Lo que tú me hiciste es lo peor que vivo Y se, dime qué dinero tus labios de pena A los cuantos tragos me olvido de ella Ella mi cabrón por unas monedas Hoy quiere volver de corte nueva Porque ya no quiero subirla en su vida Recordar su beso solo me lastima A través del vaso yo la sigo oliendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Mi amor Mi amor Dime cantinero tus labios de pena Dime cantinero tus labios de pena Hoy quiere volver de corte nueva Hoy quiere volver de corte nueva Porque ya no quiero saber de su vida Hoy quiero subirla en su beso solo me lastima A través del vaso yo la sigo oliendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo No llores compadre, sí ¡Vamos un beso!